Juan Carlos, despedirse de un ser querido que se nos adelanta siempre es muy difícil, pero es más complicado y más doloroso en este tiempo de pandemia. Sin embargo, muchas personas han optado a que les elaboren muñecos con prendas simbólicas de sus familiares. La finalidad, superar su duelo. Aquí te presento el siguiente reportaje. Despedirse de un ser querido siempre es difícil. En este tiempo de pandemia lo es aún más, ya que los familiares no pueden darle el último adiós como quisieran. El padre de Rosario falleció hace unas semanas a causa del COVID-19. Ella no tuvo la oportunidad de decirle cuánto lo ama. Que lo extrae mucho, que nos cuide, que es tranquilo, que lo amo todos los días. Y aunque no esté físicamente, pues cuando yo necesite un abrazo de él, me voy a abrazar de mi FIFO, que en mi caso voy a mandar a ser un FIFO muy grande, de los más grandes que tiene Vivi, para sentir ese cariño, ese abrazo, ese último abrazo que nos faltó. Pero ahora lo hará. A través de FIFO, un muñeco de tela elaborado con una prenda simbólica de su papi, que la ayudará y reconfortará en su proceso de duelo. La primera reacción es del llanto. Pero es un llanto entre alegría y tristeza y como si volvieras a sentir la presencia de esa persona. Entonces, empiezas ahí a liberar emociones que tienes contenidas y empiezas a efectivamente a llevar un proceso de duelo sano y correcto. Que lamentablemente por la pandemia y por este tipo de fallecimientos, no podemos iniciarlos de manera correcta. Desde hace 15 años, en este pequeño taller de costura, elaboran estos muñecos de acompañamiento. Pero a raíz de la pandemia del coronavirus, el trabajo se ha incrementado de una forma exponencial. Muchas personas que han perdido un ser querido, están comprando estos muñecos de trapo, que portan prendas de sus familiares que ya murieron. Ahorita nos llegaron ya a contactar más de 40, 50 personas. Es también mucha carga emocional también hasta para uno. O sea, sí hay que prepararnos con el debido respeto también por la prenda, porque obviamente es algo significativo, no es cualquier cosa. O sea, se tomaron el tiempo para elegir en específico esa prenda. La persona falleció hace cuatro o cinco meses. A lo mejor hay otros casos que sabes que, o sea, acaba de fallecer, pero necesito esa ancla en este momento a través de ese muñeco. Y es en esta mesa de costura donde el espíritu y la esencia de la prenda cobra vida y se transforma en muñeco con valor emocional. Yo sé que hubo dolor, porque es lo que estoy sintiendo en tu prenda. Pero ¿sabes qué es lo bonito? Te pido permiso, porque tu familia me la mandó, porque necesita algo tuyo en este momento. Y yo sé que va a quedar algo muy bonito. Lo que voy a hacer realmente le sirva a la persona. No corto luego luego la prenda, porque también yo vivo ese proceso de duelo. A lo mejor hay prendas que sí rápido las puedo sacar, o sea, porque hasta la veo, y dices, ay, hasta luego luego te motiva, o sea, pero hay otras que sí sientes que hubo algo ahí, que no se pudieron despedir, que realmente sufrió la persona. Y a lo mejor no fue la prenda que traía la persona, pero finalmente todo se queda impregnado. Expertos en tanatología recomiendan estos muñecos de acompañamiento, siempre y cuando sea por un periodo determinado y no se convierta en un apego. Tengo a los hijos con la playera de mi papá y puedo a lo mejor sí llorarle, tomar a los hijos y decirle lo pendiente que quedó con la persona que ya trascendió, expresarle cómo me estoy sintiendo. Y a lo mejor ya puedo agarrar al osito y lo dejo en algún lugar, pero no lo ando trayendo a todas partes, porque entonces ya podíamos hacer que la negación, que de por sí es normal en un duelo, sea más intensa y no se llegue a la aceptación, que es la intención de sanar un duelo. Esta es una forma en que las personas han encontrado consuelo para vivir su proceso de duelo y aprender a superar el dolor. Juan Carlos, expertos en tanatología, nos dicen que esto es recomendable siempre y cuando sea por un tiempo y ayude en este proceso de duelo. Lo cierto es que muchas personas han optado por poder adquirir estos muñecos elaborados con estas prendas de su familia para poder superar este doloroso duelo que ha dejado el coronavirus. Esta es toda la información. Yo regreso contigo al estudio. Muy buena tarde. Qué buen reporte, Cintia. Gracias.